¡Suscríbete! 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 No le pueden llamar a este víctor que venga a fumar. Ya le mandé el mensaje y no responden. Este hombre, ¿cómo tomaron tu y coque? Este hombre, ¿cómo acabaron? 2-0 ¿Sabor? Eh, yo ¿Eri? ¿No? Es que según yo sí se registró y vino aquí 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0 3-0 3-0 2-0 3-0 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 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 7-0 8-0 7-0 7-0 7-0 7-0 8-0 10-0 11-0 8-0 2-0 3-1 2-1 2-1 2-1 3-1 2-1 2-1 3-1 2-1 2-1 2-1 Me dios míos, me dios míos que era... ...Shangraff y estaba entre Final o... Baker, Tony... Ah, ya están jugando... ¡Ah, ya está! Iba contra Flavis... ¡El Victor sí! ¡Acelerar el Sauris! ¡Ve! ¡Acelerar el Sauris, wey! ¡Porque tengo que ir a Jalá! ¡Eh, Sauris! Sauris, es aquí... ¿Quién ganó esa? ¿Quién ganó que yo? ¿Quién ganó? De hecho, pues ya, está ahí... Aquí hay White House 168... ¿Quién problemaño mayormente que entrenaT Dream, uno que tiene que verte y su a la C-Con亞, Como entiendo, ahí estáis aquí, hay... De hecho, aquí estáis aquí tornadoten х Diriger. Sueño ganó ese punto ahí, aunque luego 2x 2x Ah, todo bien Si 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 Aplausos 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 Pues bueno, ya estamos avanzando Al parecer hubo un pequeño error Pero ya se corrigió Aplausos Aplausos De cara de micro Este men, vas contra Tuti No, no, lo que vas contra el camion control No, te falta un men Ah, ahí Es que voy a quitar el control Aja 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 Ah, que feo Ya no Bueno, y se hizo también solo el patrón de abajo Porque todavía no es justo Claro, y no gustó más que Y pues El Tony al parecer le está yendo Bastante bien hasta ahorita Contra Baker Para mi sorpresa Si, justamente por el angular Y ya está Ah, lo más que no habéis visto Si 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 DPMZ Dippy Vas contra Mine Si 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 De aquí va a ir Dream Contra 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 el que gane Antel this trick Si Bueno, mira Si Si